Le hablo a Raimundo Riva Palacio para otro asunto, pero pues aprovechando que estás en la línea, querido Raimundo, tu opinión respecto a esto que publica el Universal y a la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Azucena, que gusto estar platicando contigo. Pues mira, no es nuevo, esto es de cuando fue Alejandro Encinas, cuando estaba a la frente de la Comisión de la Verdad, él fue a hablar con Tomás Cerón a Israel, y parte de, bueno, no parte, sino él incorpora todo esto que le dijo Tomás Cerón, lo incorpora en, me parece que fue en su último informe, o en el penúltimo informe sobre la Comisión de la Verdad. Entonces, no es nuevo, lo que publica el Universal y es más detallado, porque no lo refiere tan detalladamente a Alejandro Encinas, pero lo fundamental sí, que es la razón por la cual él ratifica que fue un crimen de Estado, precisamente a partir de lo que le dice Tomás Cerón. Ahora, el presidente, pues yo no sé si estaba enterado o no, es probable que no estaba enterado, porque no le importan muchas cosas que suceden en México, pero no es secreto, está incorporado en el informe, en uno de los informes de Alejandro Encinas. Entonces, me llama la atención, estaba escuchando lo que decía, que venga y ayude, lo sentencia, porque dice que él era el condenador de un grupo de torturadores, y que es muy importante lo que dice, que venga a declarar, que se entregue. Bueno, si ya lo juzgó, por supuesto que no va a venir, es un asunto lógico. ¿Por qué no lo está, por qué no lo extradita el gobierno de Israel? Pues, conociendo cómo funciona la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque seguramente no han podido documentar ante el gobierno de Israel las razones por las cuales tendrían que extraditar. Entonces, pues estamos en el circo, en el circo de las mañaneras. En el circo de más de mil pistas, querido Raimundo, ¿qué cierre de sexenio tan más turbulento, no? Pues sí, tan más turbulento, tan más difícil. Con todos los indicadores económicos malos, hoy precisamente el principal editorial del Washington Post es durísimo contra el presidente por el tema de la reforma judicial, este diferendo fuerte, diplomático, con el embajador Ken Salazar, que por cierto, allá en Washington dice que es el embajador de México en el departamento de Estado, y aún así está totalmente confrontado con el presidente, porque ya le dijeron cuáles son las instrucciones y las preocupaciones de Estados Unidos. Y, pues claro, como él se va a finales de septiembre, pues ¿qué le importa el tiradero que le va a dejar a la presidenta Claudia Sheinbaum? El problema con los mercados, el problema de las inversiones, el viewshorting, los indicadores económicos, la inseguridad, el problema de la salud, todo donde voltees a ver hay focos rojos, y sin embargo, ves la encuesta del Universal, 73% de aprobación. ¿Cómo te explicas eso? Mira, porque además es muy distinto. Roy Campos nos daba la semana pasada 61, si no mal recuerdo, el financiero lo traía más o menos por ahí 63, 64, y ahora el Universal le da 73%, Raimundo. Un incremento de cuatro puntos de un mes a otro. Es una encuesta muy seria, no es una encuesta precisa, es la encuesta de Jorge Buendía y Javier Márquez, que son muy, muy serios. Mira, ves los agregados, siguen reprobándolo en seguridad, 47% es el principal problema que hay que hacerlo, ahí ya sube, pero también ves una buena parte, que es el tema, cuando dice que es lo mejor que hizo el presidente, el programa para adultos mayores y los programas sociales en general. Hay una parte que tiene que ver con los programas sociales, otra parte que no lo trae la encuesta, pero es parte de mi interpretación, que el presidente ganó la guerra cultural, la guerra cultural de los ricos contra los pobres, de los humildes, de los que no tienen, de la honestidad, toda esa parte de la honestidad que ahora hay, que antes no había, todo esto es lo que compone, y muchos otros elementos, la guerra cultural. Este país, cuando te lo comparas con el 2019, con el 2018, no está mejor en prácticamente ninguno de los rubros, pero la voz del presidente sí logró penetrar muy bien las mentes, en donde no importa lo que haga o lo que haya sido su gestión, a él lo califican muy bien. En la misma encuesta, cuando ves lo segundo peor que hizo el presidente, ponen sus megasobras, ponen las megasobras, y el presidente, como bien dice, 73%, cuatro puntos de ventaja, solo 18% de los entrevistados están insatisfechos con su gobierno, pues es espectacular en términos de popularidad, que esa es la medición de éxito del gobierno. Acuérdate de mí, él va a definir el éxito de su gobierno en función de la popularidad, y ahí ganó. Es correcto. Oye, Raimundo, bueno, te hablaba yo para hacer una precisión o pedirte que nos aclararas un punto, porque hace ratito hablábamos con un compañero de Sinaloa, quien, citando una columna tuya, decía que el fiscal Alejandro Jets Manero estaba suponiendo o sospechando que el viaje de Rubén Rochamoya a Los Ángeles también había sido un montaje, una especie de coartada para desligarse del asunto del mayo y del chapito. Que había la columna, lo que menciono en la columna, es que tenía sospechas que había sido alterado. La bitaca. Sí es, fundamentalmente sí es lo que dice el reportero allá en Sinaloa. Sí, que hay sospechas de que el gobernador alteró aquel documento que sacó para decir que no estaba en Sinaloa. Pero déjame decirte una cosa. No es algo que sea definitivo el que no hubiera estado. Él podía haber no estado y de cualquier manera haber sucedido lo que pasó. O sea, el hecho de no estar no significa que no puede ser cierto lo que dijo el mayo Zambada. Es decir, que estaba enterado, que estaba invitado y que... Mira, hay una escena, perdóname con la dislección, pero hay una escena en El Padrino, de Mario Puzo, donde está El Padrino en una ópera, mientras que sus sicarios están asesinando a todos. Es decir, no tiene que estar presente para que esto pudiera suceder. No ha logrado, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo darle credibilidad a un criminal, pero hay una imputación muy seria que me voy a ir de lado. Tendría que ser la Fiscalía General de la República, ya que toma partes de la carta del mayo Zambada para abrir una investigación y por ahí desmantelar la versión de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa sobre el asesinato de Nilesio Puen, pues también tendría que haber abierto una carpeta en investigación contra la fiscal. No te vayas, Raimundo. No te vayas, por favor, para concluir. Muchas gracias a Raimundo Rivapalacio por mantenerse en la línea, Raimundo. Me decías para concluir, pero no te quería interrumpir, que si la Fiscalía General de la República tomó los dichos del mayo Zambada para abrir una carpeta de investigación respecto a lo que sucedió ese 25 de julio, pues también tendría que tomar la línea del gobernador Rubén Rochamoya, que también has mencionado en esta carta. Correctamente, porque la Fiscalía lo que hace es tomar la carta de comunicado del mayo Zambada como si fuera una denuncia de hechos y a partir de ahí lo que hace es ir verificando, corroborando lo que él señalaba sobre en dónde estuvo el exrector de la Universidad de Sinaloa, el diputado federal asesinado, pero deja fuera lo que tiene que ver con la alteración de la investigación, el encubrimiento, esconder evidencias que, de acuerdo a la aberración de la Fiscalía General de la República, hizo o cometió un presunto delito la Fiscalía de Sinaloa. Entonces, si esa parte no la toca, y luego todas las imputaciones sobre el gobernador Rubén Rochamoya. Sí, te escucho. Si hay una investigación sobre dichos del mayo Zambada en ese comunicado, pues tendría que haberlo hecho para todo lo que dice, y no de una manera discrecional, en donde lo único que tenemos es que hay un encubrimiento, un blindaje político-júdico para el gobierno de Sinaloa. Oye, pues gracias Raimundo, solamente no queríamos dejar suelta esta parte que generó alguna polémica, sí se sospecha que pudo haber sido alterada la bitácora de vuelo de este viaje del gobernador a Los Ángeles. No se confirma, pero pues hay una sospecha fundada, supongo. Así es, si hay maneras de probarlo, ya, se irá teniendo que probar eso. Raimundo, qué gusto, y muchas gracias por tomarme la llamada así de pronto. Muy amable, qué gusto saludarte, escucharte y siempre leerte. Chao. Chao. Chao.